Música Bienvenidos una vez más a Tradición Viva Televisión Bueno, la mentira es consustancial al ser humano Desde luego el Génesis ya nos habla de la primera gran mentira La serpiente, y siempre la serpiente, engaña a Eva Le promete la ciencia, el conocimiento, la felicidad Bueno, vivimos frutos, tras el pecado original vivimos fruto de esa mentira La diferencia a lo largo de la humanidad es que ahora vivimos en una época Donde no solo existe la mentira, sino que se quiere tapar la verdad Se quiere ocultar, esa es la gran diferencia El hombre acostumbrado a vivir con la mentira también estaba acostumbrado a vivir con la verdad Pero ahora nos pone muy difícil vender la verdad Bueno, entre todas esas jugadas de este nuevo globalismo Está ocultar nuestra historia En España y en otros países se ha llevado a cabo eso que llaman la memoria histórica Hoy contamos con Laureano Benítez Precisamente para hablar sobre la memoria histórica Ese gran Himalaya de mentiras Laureano Benítez se ha caracterizado desde luego por publicar numerosas obras Ya lleva más de 35 Tiene varias sobre la memoria histórica Tiene varias sobre la situación actual creada por el COVID Bueno, pues hoy hablaremos de algunas de las cosas que dice en su libro La memoria histórica, el Himalaya de mentiras Bienvenido Laureano Muchas gracias Carlos Mira, de verdad me hace una ilusión enorme estar aquí Porque es mi casa, es mi sitio He tardado un tiempo en descubrirlo Pero yo, mira, me quedo muy identificado con este proyecto Yo soy tradicionalista A macha martillo, se puede decir así Y es algo que para mí es estar en mi casa, en mi hogar, en un santuario De verdad, Carlos, muchísimas gracias Pues muchísimas gracias a ti Y bienvenido Bueno, lo primero tiene que ser ¿Realmente la memoria histórica es un Himalaya de mentiras? Sí, un Himalaya que tiene muchas cumbres Incluso hay más cadenas También están los Alpes Están los Pirineos Están los Apeninos Pone todo lo que quiera Hay tantas mentiras que hay para cordilleras Ocho miles, etcétera Realmente la mentira, como decía Jean-François Ravel Es la primera de las fuerzas que muere del mundo Pero yo diré que es el miedo Estamos viendo ahora con el Himalaya de mentiras del COVID Es que mira, yo te digo una cosa Yo soy historiador Y lo que impusa mi investigación Es el desmontar estas gigantescas mentiras Esta trasmoya de embustes Con las que nos daban el cerebro Es una ingeniería social Una mentira histórica consiste en poner el pasado Reinterpretarlo, manipularlo, adulterarlo Para ponerlo a servicio de un proyecto presente De ingeniería social Entonces, esta es la expresión del Himalaya Ventira ¿Sabéis quién la dijo? ¿No? Jean Besteiro Un socialista ¿Sabéis lo que dijo con eso? Que bueno, hubo una insurrección Un golpe de Estado de los izquierdistas De los marxistas bolcheviques contra la República El año 34, en octubre Y se inventaron tal cantidad de mentiras Sobre la represión en Asturias Los traslacinatos, los matadas y tal Que Besteiro, que era socialista Pero es el único socialista En raro que ha visto la historia de España El único Dijo Esto es un Himalaya de mentiras Y explotando esas mentiras Y consiguieron la victoria empírica Desde luego en las elecciones del año 36 Que fue un puicharazo a debajo Como ya veremos Pero en fin Aquí estamos ahora mismo en España Un montón de sherpas De estos tibetanos Subiendo la Con su mochila de pre-ventas Y de dinero Subiendo las cumbres de escarpadas Desde Himalaya Que no tiene fin Antes de entrar a valorar algunas Porque evidentemente para valorar todas las mentiras Cualquier programa nos quedaría corto Vamos a contextualizar Que es memoria histórica Cuando surge Creo que equivocadamente algunos Hablan que la memoria histórica Este concepto surge con el gobierno de Zapatero Y se acrecienta con el gobierno de Sánchez Sin embargo creo que tú Acertadamente en tu libro Defiendes que el nacimiento como concepto No como mentira que eso es histórico Como concepto de memoria histórica Surge en el mismo momento de la democracia De la llamada transición ¿Es correcta esta interpretación que hago yo De lo que dices en tu libro? Sí, sí, pero mira Voy más allá La memoria histórica Empieza realmente en el año 56 Cuando los marxistas Entran en la universidad Franco tuvo muchas virtudes Pero tuvo un defecto principal Dejó la cultura en manos de la izquierda En el año 56 Como sabrás Hubo una resolución Hubo una resolución estudiantil Que pretendía Quitar del poder El ser Entonces ahí ya entraron Los marxistas Los comunistas de la universidad Se influenciaron en la cultura Y entonces han formado Las generaciones de docentes De profesores De intelectuales Que han barrido para casas Para la ideología marxista Para el marxismo cultural De Gramsci Entonces ahí empezó todo En el año 76 Jorge Eugenici El disidente fruso Viene a España Un año después De que Franco muriera Y en un programa de televisión Empezó A alabar a España Y a decir Que Y a censurar Y a tematizar La dictadura marxista Que era un revuelo Eso Se le echó encima Toda la progresía Que ya había Porque decían Y bueno Le pusieron caldo De vuelta y media Fue espantoso Años 76 Y Franco Acaba de fallecer Pero mira Yo te digo la verdad Esto es de la memoria histórica De los invadillas de mentiras Yo creo que En España empezó Con el Big Bang De verdad Tú sabes lo que es La leyenda negra La leyenda negra Es una memoria histórica Negativa Es una invadilla de mentiras Porque en España No es realmente de ahora La mentira Es que viene Desde el Ahora dicen Que la reconquista Fue Una aventura imperialista De un polo inculto Carposo Lleno de piojos Contra una cultura Flureciente Como ahora Han transformado Que es una epopeya De ocho siglos De lucha Y de conquista En una Especie En una Falla cutre Luego dijeron Que lo de la Que nuestra Gloriosa defensa Del catolicismo Frente al protestantismo Fueron las cavernas De la inquisición Han hecho de España Un pueblo Cruel Caicainita Genocida Bruto Analfabeto Atrasado Reaccionario Por las cavernas Del catolicismo Rancio Ahí viene Esa leyenda negra Se ha perpetuado La revolución De España ¿Por qué? Porque España Ha sido el brazo armado Del catolicismo No tiene manía Las izquierdas Aliadas con la Bacelería Y con las Ocultas Se han jurado A España Porque ha sido El país que más Ha defendido El catolicismo Y que el país Que ha extendido La fe cristiana Por todo el mundo Y luego además Para colmo Hemos vencido al comunismo La primera vez Y la única Que el comunismo Ha perdido Como una especie Muchos debes En la historia de España Esa gente Que domina la cultura Los medios de comunicación El entretenimiento Y las finanzas Las tienen juradas Entonces ahora Esta memoria histórica De ahora Es un corolario Es un Mojo más En ese camino De mentiras O sea Que puedo decir Que la historia de España Ha sido siempre Una memoria histórica Manipulada Efectivamente Me parece correcto Porque Esta memoria histórica Este antifranquismo Que en realidad No es antifranquismo O sea No va en contra de Franco Sino en contra De toda una época Y de unos principios Porque eso creo Que hay que dejarlo claro No deja de ser Un capítulo más En esa leyenda negra De España Defendiendo los valores Universales Del catolicismo Pero los valores Universales Pero no crees tú Que precisamente La importancia Que están dando A memoria histórica Este cambio de ley Que se avecina Esta persecución Demuestra El gran fracaso Casi de comunicación De todos los grupos Políticos PSOE Podemos Que están detrás Y me explico Este intensificar El debate Sobre la memoria histórica No es reconocer Que realmente Los españoles Valoramos Con aprecio 40 años Que ellos quieren borrar De nuestra historia Si, mira Cuando Franco falleció Pasaron por su Renotación Dos millones de personas O sea Hizo una encuesta En el Instituto Galo Que es americano Nada sospechoso De ser parcial Y demostró Que el 82% De los españoles Valoraban a Franco Y es que había Muchísima gente Que no era Ni católica Ni española Ni de derecha Ni de nada Entonces Bueno, mira De mí cuando me hablan De la que la ficción Se le dio de mayor Prosperidad y libertad Bueno, mira Quienes que te diga Prosperidad y libertad Tengo aquí Un cuadro En el libro En el que Comparo los datos De la España Del año 75 Con la España de ahora Y los datos Son demoledores Son datos Perfectamente Contrastados Voy a leer a uno Para que Se sepa Y son Por ejemplo Vamos a ver El que falla En el año 75 El déficit del Estado Era del 0,40% Ahora es Del 8,5% Y más Nuestra Nuestra educa pública Era del 12% Del PIB Ahora es De más del 100% Prosperidad Eso de que Además Prosperidad Hemos arruinado El paro En España En toda nuestra Almagracia Solamente tuvo Una cota Baja Con zapatero En el año De más auge En Europa 7% Ha llegado a estar Hasta el 21% En el año 75 El paro Era del 2,5% Eso es pleno empleo Y en el año 85 10 años después Era del 21% Cuando la recusión industrial De Felipe González Y todo eso En España En España no había impuestos Directos No había IVA No había IRPF No había impuestos De sucesiones Y ahora pues Hemos un IVA Del 21% Y subiendo Y sin embargo El estado está en bancarrota Y el IRPF Es altísimo También Hemos el cuarto país De Europa En inversión fiscal En el cuarto país De Europa Después de Dinamarca A ver si digamos Países nórdicos Que poco no son Nuestra industria Era el 36% Ahora es el 12% Un país desindustrializado Un país de albañiles Y camareros Como decía Kissinger ¿Qué le parece España? Un país de excelentes camareros ¿Vale? Sí, sí Funcionarios 700.000 Ahora hay 4 millones y pico En cuanto a los políticos Un alcalde antes No cobraba nada Y ahora fíjate Lo que cobra Por lo más comentado Lo ayer incluso Los diputados Con más de 10.000 Y ahora Un señor llamado Rufián Cobra más de 10.000 euros Por meterse con un poco en España Éramos la octava potencia mundial Ahora vamos por el número 14 Y luego bueno Había una salud social Bueno Aparte de la sociedad social Las dos pagas extras Las pagaciones pagadas En fin Todo lo que se sabe Que el número de vivientes Que hicieron cuatro millones de pico Y entonces Ah, y luego está lo que se llama El internet de salud social Salud social indica Números de suicidios De presos De abortos De malos tratos Vivencia familiar Divorcio España era un país Totalmente sano Después de 70 Y de 75 Y de 40 años Del nacionalcatolicismo España tenía una tradición viva De valores cristianos Una moral muy fuerte Que no estaba cohesión Aparte de la prosperidad También es un índice Que mide la prosperidad De un país La riqueza espiritual De un país Y ahora después de 40 años Pues somos Tenemos una ley eutanasia Que es el más avanzado del mundo Fuimos en otro país del mundo Para probar la boda De los homosexuales Y tenemos una sociedad Destrozada totalmente Es una cosa Son datos que están aquí O sea Que no se pueden negar Sí, incluso un dato Que me parece que figura En tu libro Pero ahora no has dicho Incluso España Era de los países Bueno, no El país europeo Con menor población reclusa Es decir Nos venden que España Era una gran cárcel Y sin embargo Si esa cárcel Era como ellos dicen Desde luego Era amplísima Porque Oiga Sobraba espacio Absolutamente para todo Pero Quería comentar Porque claro Has hablado tú Por ejemplo De esa España negra Que nos quieren vender De 40 años Donde la deuda pública Pues era prácticamente Inexistente Hemos hablado antes De la leyenda negra Hay dos factores Que unen esas dos épocas Desde luego En la parte del imperio español Nosotros teníamos Independencia De cualquier otro poder Es decir Éramos un mundo Dentro del mundo España podía traficar Podría comerciar Absolutamente Con sus partes De una única nación Sin necesidad De contar con potencias Extranjeras Éramos libres En época de Franco Precisamente La inexistencia De deuda pública Nos hacía libres A las presiones Del mundo Podíamos adoptar Determinadas políticas Sociales Económicas Sin ningún tipo De presión Bueno No es precisamente Eso Lo que Lo que odian Esa libertad De la que hemos gozado Y que dicho sea paso Ya no gozamos Y si no Que nos digan Cuánto nos va a salir Ese dinero Que supuestamente Nos regala Europa Por el COVID ¿No puede ser algo En el trasfondo Esa libertad? Sí Bueno Efectivamente España no recibió Un duro De plan Marshall Europa debe Su democracia Y su prosperidad A los americanos Yo creo que No subragado De la guerra O muy difícil O con dificultad Sino que a ver Por el interés De los americanos Y el plan Marshall Admiro muchísimo A la reconstrucción De Europa España no recibió Nada, nada, nada Estábamos anclados Marginados Discriminados Aprestados Y aún así Con una provincia De autarquía Hasta el año 59 Lo empezó ya El cambio En la economía España se mantenía Y constituyó Sol en la flote A pesar del bloqueo Que se hizo Contra España Para intentar sumaterla Por el Andes Con todo De los ingleses Entonces Tiene una independencia Muy grande Y dice No, esto es Estados Unidos Sí, efectivamente En el año 52 Ya España firmó Un tratado Por los Estados Unidos Y siempre Fuimos aliados De los americanos Porque es un país Anticomunista Éramos un poco El bastión anticomunista Estábamos en la guerra fría Evidentemente ¿No? Aishon Howard Habló Hablamos Y el diafracto Eso por nada Y luego también Claro Es que España Aparte de eso No rindió Pritecía a nadie Ni siquiera Con la ayuda Alemana España Se quiso involucrar En la guerra mundial Y eso Quiero bajar No quiso Que Hitler Entraba a Sajir Y eso fue Determinante Para la victoria De los aliados Porque Sajir Y era la llave De Sajir Y era la que se ha hecho Entonces Esa reconquista De Sajir Y de Europa Comenzó Realmente A través del hecho De Sajir Y era el norte de África Sicilia Italia Y empezó La invasión De Europa Afrontariado Sin la ayuda Sin la autoridad De Franco Ha sido bastante complicada Porque andaba La guerra O tardaría más tiempo Luego también Pero aparte de España No rindió que Y a Hitler Y luego Cuando Ya España Despegó De manera En la economía Se Distanció De los americanos Al punto De que Carrero Blanco Quería Más bien Una alianza Con Francia ¿Por qué? Porque España Quería la bomba atómica Los americanos Decían que no Nos combinaron A que no Siguiremos adelante Con nuestro Perito nuclear Carrero Blanco Seguía firmemente Empeñado Y también Que en la guerra De Yad Kipur No dejaron las bases Carrero Blanco No dejó las bases De los americanos Era una política De mucha independencia De riesgo De valentía Y por eso Ahí empezó Todo Ahí empezó La transición Y empezó En el equipo En España Ahí ya El arroblanco Se acabó Mira Juan Carlos La monología Borbónico Mazónica Y se acabó Todo Pero tenía Una personalidad Propia Tenía una voz Propia No dependía De nadie Éramos libres En cuanto Tú de días Y también Estábamos En Tenemos Una especie De tanto preferente Con el mercado Común Teníamos muchas Ventajas Pero es Muy pocos inconvenientes Y no como Con González Que para Entrada En Europa Nos exigieron Desmantar a la industria Para que no hacíamos La competencia Ni a Francia Ni a Alemania Porque España En el año Treinta y treinta y cinco Estaba ya a punto De coger a los países De esos A Francia Y a Italia Alemania Y tal Entonces Esto no podía ser Habría que omitir a España En el país de camarero Como dijiste Eso hacemos ahora ¿No? Un país de turismo Para que Bueno Ya ni eso Venga Ni país de turismo Ya Que esa es otra Desde luego Algún día Los españoles Conocerán Lo que nos ha costado Europa Porque aquí Europa No nos ha regalado Absolutamente Nada Nos ha costado Nos ha costado caro Porque lo que dices tú Nos ha obligado A desmantelar La industria A desmantelar La capacidad De alimentarnos Nosotros mismos Ahora resulta Que hasta las naranjas Las tenemos que traer De Marruecos Es como si Valencia No existiera Pero bueno Eso sería Sería otro debate Interesante Porque además Está muy Brincado Precisamente Con esto De la memoria Histórica Y demás Pero Quería plantearte Otra cosa Muchas veces Uno lee Muchos medios De comunicación Se habla Que bueno Que con esto De la memoria Histórica Quieren ganar La guerra Que no ganaron ¿Ese es el verdadero motivo O hay uno más allá? Es decir Quieren continuar Con la revolución Que pusieron en marcha Y no pudieron ponerla ¿Cuál crees Que es la respuesta Más correcta Por así decirlo? Sí Bueno Pues sí Es verdad Que lo que ha dicho Especialmente Mira Esta gente izquierda No olvida No los crímenes Yo he ido a muchos católicos Hay que olvidar Perdonar Puedes perdonar Pero olvidarlo Entonces Mira El objetivo De todo esto Efectivamente Es volver Al Frente Popular Lo hacemos ahora En el gobierno El PSOE Los comunistas Esquerra Vengan La niña El PNV Son los mismos partidos Que había En el año 36 Son los mismos partidos Están haciendo lo mismo Están desenterrando cadáveres Atacando a la iglesia Puedo leyes Restrictivas De la libertad Censura De prensa Censura De redes sociales Y todo esto El objetivo fundamental Es la historia De España Está claro No es una solución Que tienen estos Esos mandados Estos corredidiles Estos chupacintas Si tira de vista Se ha puesto ahí Por solo Para el destruyo España La tienen jurada Ya lo dije antes Por el país católico Por vencerle Porque el país Es un país peligroso Yo lo decía Aquí siempre España Con dos fuentes peligrosas ¿Por qué? Un país que ha tenido Este imperio Que ha conquistado Mundos enteros Para la fe Y para la civilización Es un país Que puede volver A las andadas Por decirlo así Y volverá No lo dudes Entonces ese es el objetivo Mira Esto es de la De la media histórica Es una cosa Que en la antigüedad Se llamaba Dan natio memoriae ¿Sabes en qué Se consistía? La dan natio memoriae Es el daño de la memoria O sea La condena de la memoria Cuando un personaje Que haya mal En Egipto Para aunque Que Hacía cosas Que el pueblo Se encuraba Y tal Cuando moría Se les borraba Iban a los geoglíficos Y le borraban Borraban sus leyes Sus monumentos Todo Todo Y se había hecho Un monumento Se le daba A otra persona Y pasó a Roma Y a Grecia Roma Nerón Y Calígula Fueron damnificados Por la memoria histórica Por la excavación popular Por salvajes Y hubo otros Que fueron ya De manera más especial Como los ancianos Dan natio memoriae Consiste en borrar La memoria Borrarla Stalin Fue un básicamente Aventajado De esto Es a punto De que las fotos Que estaban Con sus camaradas Cuando llegaban De gracia Y se las cargaban Aparecía la foto Y borraban Ya había fotos Y borraban Sus compinches Entonces Consiste en Destruir Hasta el último Recuerdo De alguien Al que se odia Por cualquier motivo Esto pasa con Franco Pero no se ha entrado Con Franco Con toda una época Una época Que dicen que es Curentista Una época Tenedorosa De Ginebla De Ginebla Por favor Y la gente En España Juanco Mira yo he vivido Con Franco 23 años Más que tú Yo sé Como se había Con Franco A mí no me puede Engañar Porque se lo que hay Ahora Y se lo que había Antes Y claro De la tradición Porque comparo Y digo El objetivo El objetivo Es destruir España Entonces Esto de Vamos a A los particulares Antifranquismo Esto de la memoria Histórica Consiste en Deslegitimar El régimen Del 78 Que estará muerto Por supuesto Que nunca ha sido Legítimo Porque esa Constitución Por cierto La Constitución Juró de defender Los principios De Juan Carlos Y le va a subir A un perjuro Efectivamente Es un independiente Es de juicio Un perjuro Y su hijo Bueno Pues Si Me hacía ese El pedido Adolfo Si mayor Si 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 El padre Mayor El pedido El hijo Entonces Quien Estudia España Entonces Franco Creó una democracia Porque mira En fondo España Derivó en una democracia Una dictadura Entre comillas Tenía de que no era Muy dura Porque evolucionó De la ley A la ley Entonces Si tú te quieres Cargar toda esa Y porque quieres Ver a la república Federal Que Se le indica Que Bueno Que a ver Cantones independientes El catonalismo Republicano De la izquierda Entonces Tienes que Deslegitimar El franquismo Para quitarle La autoridad Que tiene De la ley A la ley Entonces Dicen que Eso es un genocidio Que es una poca oscura De pobreza De miseria Y tal Y como Hoy los jóvenes No tienen ni idea No leen nada No saben nada Y no vienen a esa época Pues se pueden engañar Y es lo que está pasando De ahí surgido El podemismo Ha surgido De esta mentira De la institutónica ¿No? Lo objetivo es La destrucción de España Y hacia eso Lo quieren llevar Claro Creo que Deberíamos enmarcar Parte de esta memoria histórica En el movimiento globalista Es decir Y Independientemente Que Franco Y la época franquista Es el principal La principal pieza A batir Pero no es No es menos cierto Que en realidad Lo que se trata De atacar Son las tradiciones De los pueblos En España Nos afecta A Franco En Argentina Les afecta A Perón En cada país Afecta A todas aquellas épocas Que permiten Cualificar Como diferente A un pueblo Es decir Manteniendo Posiblemente Lo común Del catolicismo Pero realmente Creo que Tendríamos que Vincular La memoria histórica Al globalismo Y la destrucción De las particularidades De los pueblos No sé si lo ves así Correcto Mira el objetivo Del nuevo mundo mundial Es acabar Con esta fundación Porque no puede Haber un gobierno mundial Mientras haya estado O nación Países Entonces ¿Cómo se destruye Una nación? Que puede destruir De muchas maneras Pero creo que hay dos Primera En la geografía Que eran los cantonalismos Los secesionismos España es un cantonalismo Muy bueno Por los vascos Y los catales Cuyos secesionismos Han sido alentados Por el nuevo gobierno mundial Solo está detrás De lo de Cataluña Y la ETA Fue creada Por los Rothschilds En el año 41 En un castillo En los Rothschilds En Francia Allí se enteraron Al menos comando De la ETA Entonces Aquí es todo previsto De hace mucho tiempo Estos tíos Tienen paciencia Eso hay que reconocerlo Entonces El nuevo mundial Quiere destruir Los Estados naciones Entonces viene a por España ¿Por qué? Porque España Es una nación muy grande Que tiene Hispana América ¿Te explico? Entonces Tú imagínate Que se resucitara La hispanidad España Y los pueblos de América Que estamos unidos Por muchísimas cosas Claro Los mazones Entraron a saco allí En el siglo XIX Y rompieron la hispanidad Hace mil pedazos Entonces El objetivo Es destruir la nación Porque España Es una nación muy compleja Es una nación imperial Mucho más que los ingleses Con la Commonwealth Entonces España Es un poco La pieza a batir Porque si cae España Caen En el resto dominó Todos los países De América Que mira Yo hablo con los sudamericanos Y nos tienen La ñ La ñ De España Y son españoles Y españidad Y tienen que sorprender La españidad Mucho más que nosotros Entonces Este globalismo Nos ha elegido Como víctima Como colegio de India Como cobaya Por eso estamos tan agobiados Un país Que en el año 75 Era como era Nacional católico Lleno de valores Y una sociedad organizada Un país organizado Y tal Fíjate como está ahora En 40 años Impresionante Qué destrozo Más descomunal A base de mentiras Y mentiras Y más mentiras Y eso es lo que está pasando Somos Para mí Mira Es que Esto viene con el libro De las dos españolas España Dicen que hay dos españolas Bueno, es falso Hay una Que es la de siempre Para España tradicional La tradicional ¿Por qué? Porque si España Tiene como mil y quilos años De historia Porque España Nació como Con los vicinodos Y siempre Ha sido de una manera Ahora dicen Que somos de otra No señor Somos Lo que más Ha dominado en el tiempo Y lo que domina en el tiempo Es la monarquía Católica tradicional Eso es España Tradición católica Entonces Ahora En el siglo XIX Me sugiero Esa gabarcería Amazónica Que viene aquí Con los franceses Se crearon Los librarios Los francesados Y los carlistas Y los tradicionalistas Ahí pasaron Las dos españolas Pero Porque la otra Es un engendro De la izquierda De la sinagoga De Satanás Que supone Alas auténticas Y ahora Hacemos una España Que es como Pobre de cabeza El águila Y la bicésola Una mira para un lado Otra mira para el Entonces En España Esto que hay ahora Carlos En la lucha Del bien o tal mal Dios contra el diablo La luz contra la tiniebla Y España Es simplemente El ejemplo perfecto Porque Aunque hay Unos son ante una España La otra Que es un especie de aliens Maléfico Construoso Esa quiere destruir A la otra Es el mal contra el bien Y al tener esta Realidad muy simple Para partir de así Somos el campo perfecto Para la experimentación Y esta España Marzónica Bolchevique Odemita Que tenemos ahora Esa España Es la que predomina Es la que quiere imponer La memoria histórica A la otra Para decir que la otra Es una basura Es cavernaria Es oscurentista Etcétera 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 Y que es borrar De la faz Y Dios Aparte De partir El territorio De un mensado Es lo que tú decías Las costumbres La idiosincrasia Los valores La tradición De una nación Desde los toros Hasta el flamenco Hasta la ñ Hasta la religión católica Es que Están atacando todo Estos días sacaron La ley esa De la caza Y tal Para la escopeta Es que está la caza Hasta la caza Eso no es Eso no es jamón Es cerdo muerto Van a estar por el jamón Porque es español Los toros Yo soy anti-tobrino Pero es una costumbre española La defienda Macha Martín Es verdad Es tradición viva Además como dices tú Por más que se empeñen España se funda con la cruz En el tercer concilio de Toledo En la conversión Desde el 589 Solo hay una forma de entender España Que es bajo la sombra de la cruz Con todas sus partes buenas Incluso con algunas Y solo algunas a lo mejor malas Pero esa sombra No se les va a quitar Porque cuando desaparezca esa sombra Desaparecerá España Entonces hablarán De otra cosa Lo que quieran Pero desde luego No será España Bueno Has comentado además Un tema importantísimo Que son los nacionalismos Porque precisamente El ataque Bueno En España a lo mejor Es más furibundo Pero no es único El ataque es general A toda la hispanidad Precisamente por eso Por ese pozo de catolicismo Porque bueno En Hispanoamérica Claro como no tienen Ese nacionalismo Que se han inventado El indigenismo Es decir El coger las tribus indias Decirles que tienen unos derechos Por encima De los derechos De los descendientes De los europeos Considerarles pueblos originarios Y además saber Donde está el origen Porque lógicamente En Hispanoamérica Se produjeron Migraciones Y crear nuevas naciones Dentro de las naciones O sea Ojo Porque algo tendrá La hispanidad Cuando todavía Quieren seguir Destruyendo ese pucle Es decir A partir de De 1814 Se empieza a disgregar Esa hispanidad Pero es un proceso Que no ha terminado Porque quieren seguir Fragmentándola De ahí A lo mejor esperanza Para nuestros oyentes De ahí La esperanza Que podemos tener Es decir La hispanidad Ellos siguen considerándola Un peligro ¿Por qué? Porque es posible Otra vez unirse ¿Por qué? Porque es posible Posiblemente Somos la única alternativa Que haya al globalismo La hispanidad Entonces bueno Eso late en el fondo Pues creo que Ya Marcado O formado Este marco Creo que podemos Ir descendiendo ya Algunas de las cosas Que comentas en tu libro Y hablar de esas Grandes mentiras Las grandes mentiras Que vamos a decir Efectivamente Bueno Pues sigo el índice Y vamos hablando De algunas de ellas Por ejemplo La identificación Antifranquismo Con democracia Franquismo Con totalitarismo Bueno La segunda república Era una democracia ¿Se puede considerar Una democracia? Mira La segunda república Tiene dos mentiras Fundamentales Primera Fue legítima La segunda Democrática Ninguna de las dos Es cierto Por supuesto La república Es ilegítima Se instaló Mediante un cucherazo Si te fijas En toda la historia De España Los triunfos Entre comillas De la izquierda Siempre son cucherazos Golpes de estado Hechos raros Acontecimientos extraños Como el 11N Por ejemplo Entonces El año 31 Cuando se instaló La república Eran unas secciones municipales No eran generales En unas secciones municipales Nunca se puede determinar Como un pedicito Para la forma del estado En absoluto Tengo aquí unos datos Que hacen ver La magnitud De la democracia Del cucherazo Que lo dieron los monárquicos Y la mente Mira Te lo voy a leer Mira Otra cosa que Es que La república Estos de izquierda Cuando hay unas elecciones Se hace con el poder A punta de pistola Y luego Claro En esa confusión No hay datos Fiables No se publican No llegan las actas De los gobernadores Y no hay todavía Datos oficiales Ni del cucherazo De 31 Ni del 36 Efectivamente No, de verdad Mira Había 81.000 concejales El día 31 Para elegir El día 12 De abril Con el 22% Escrutado 22% Había 22.000 Había 22.000 Concejales Para los monárquicos Y 5.000 Para los republicanos La diferencia abismal Y luego A eso había que sumar Porque el día 5 de abril Hubo una primera vuelta Porque claro En los lugares Donde antes había Una candidatura No había elecciones Y se publicaban A las que se presentaban Si se suma todo Ese 5 de abril En la primera vuelta Había 14.000 monárquicos Y 1.800 republicanos O sea La victoria fue Mayoría juta Total De los concejales De la monarquía Total Ah sí Bueno Ganaron en las ciudades Los republicanos Pero las elecciones Son las elecciones Las otras son las actas Y las concejalías Son las concejalías Eso es así Esto se sabe Fue un pucherazo Fueron los mismos Conárquicos Quienes entregaron El poder A los republicanos Maura Romanones Todos traicionaron Menos dos Todos traicionaron al rey Y el rey se fue El día 14 de abril Y se fue para Roma ¿Qué es esto? ¿De qué va esto? Es justa una ilegitimidad Además como te digo No era un bellicito Para la monarquía La república Luego Es ilegítima Y luego también El año 36 Pasó lo mismo Otro pucherazo Que está demostrado Por los estudios De Roberto Álvarez Tardío Y otros No Álvarez Tardío Y Roberto No sé cómo se llama Hicemos un libro Y un libro Que contaron Acta por acta Así se hacen Los estudios históricos Vete a los registros Y cuentan las actas Contaron hasta por acta Y dijeron que Que de un total De 8 millones Cambiaron de mal 150.000 votos Pero claro En los sitios Donde había poca diferencia Entre la derecha y la izquierda Porque claro Tú vas a un sitio Donde hay una diferencia De mil votos Que salga uno Que salga otro Voy allí Manipulo Cómo se hace Con el correo Entonces cambiaron De mal 50 actas La CEDA Ganó Tuvo 101 escaños Y pasó a tener 888 Y después Pachó De 888 A 99 Raspando Bueno Se ven ahí Yo he visto documentos Con raspaduras Con tachones Fue lamentable Y además Antes de que supieran Los resultados Las forzas marxistas Tomaron Los que hubieron Civiles Hubieron despavoridos Y el señor Que dio la gana Manipularon Astras Y todo eso Eso ya se sabe Es un pucharazo Alevoso Alevoso Es ilegítima La república Es ilegítima Y luego también Bueno Vamos a hablar De los golpes de estado Que hicieron Las clases izquierdas En el año 17 Ya estaba el ultrameagolpista Lobo caballero Con abandos De huelas generales Y de revoluciones Para que era abajo La monarquía En el año 30 El pacto De San Sebastián Todos los golpistas Reunidos Que luego fueron Los que formaban El gobierno De la república Golpistas Que luego son Ministros Y luego forman Un gobierno Que son sacados De la cárcel Que hay que recordar Por la situación actual Estaban en la cárcel Sí, sí Se dio hasta el diputado Y salieron De la cárcel En el año 33 Hubo una insurrección Anarquista En el 34 Bueno, en el 34 Fue la revolución general El golpe de estado De nuevo caballero Prieto De pejor del UGT En contra de la república Efectivamente En Asturias En Asturias Pero Y el Prieto Armando Ya mandaba barco de armas A Asturias Bueno Incluso Los demócratas ¿Eso son los demócratas? Incluso Indalecio Prieto En un golpe de sinceridad Reconoció Muchos años después Ya en el exilio Que precisamente Habían perdido Toda autoridad moral De criticar El levantamiento Del 36 Porque ellos Habían dado un golpe En el 34 O sea Hasta ellos mismos Se vieron obligados Y creo que En estos hitos Nos hemos olvidado De unas elecciones 1933 Ahí evidentemente No las pueden trucar Las ganan la derecha Pero También Un famoso Una forma de pensar De la izquierda Si ganan la derecha No tienen validez La CEDA No puede formar gobierno A Gil Robles Le hacen la vida imposible El hombre que Por resultados electorales Debería haber estado En el gobierno Y bueno Ahí se sacan de la manga Alerroux Con esos trajes Que siempre cambiaba Él Según le fuera La película Bueno Eso en cuanto a la historia Y no sé Una vez hablado Del 33 Tenemos Otras tres elecciones Por así decirlo Importantes 1982 González Las elecciones De Zapatero Y las de Sánchez ¿Hay algo en común En esas tres elecciones? Vamos a escuchar Mira Vamos a hacer otro Otro vídeo Otra entrevista Sobre el libro Que siga este El libro De la patria tradicionada Porque otra gran mentira Es que la tradición Es prosperidad Libertad Y democracia Eso es lo que se va a creer Ya Entonces Tienen en común Como tiene gente Que la izquierda Siempre toman el poder Con pucharazos Con golpes de estado De manera irregular Siempre En el año 72 Yo demuestro en mi libro Que fueron manipuladas Las elecciones Fueron manipuladas Hicieron el autogolpe de estado Desde el año 81 Con el fin De asustar Siempre el miedo A la gente Aunque vienen los militares Que otra vez Vemos que no sé qué No sé cuánto Hay ruido de sable Entonces Y luego Tocando las elecciones Lo demuestra claramente Que tres meses antes De las elecciones Ya había encuestas Españolas y francesas Que eran 200 diputados Al PSOE En aquellos tiempos Que no había nada Todavía no había Informática ni nada Por favor Y luego Bueno Golpe de estado El 11M Fue alevoso Eso fue ya la puntilla Ahí empezó todo el derrumbe Ya de manera apocalíptica Esa moción Dice el cura de Sánchez Contra Rajoy Otro golpe de estado Los pucharazos Que ha habido En las elecciones Del año 19 Otro pucharazo Que yo demuestro En mi libro además Yo he escrito Un montón de artículos Sobre el pucharazo Entonces Siempre lo mismo Es una izquierda Que toma el problema De manera alegosa Y luego van de demócrata Pero ¿Qué demócrata Había con Franco? A todos marxistas Comunistas ¿Eh? Racistas El maquis El maquis era Si no había ningún demócrata En los francos Cuando vino La amnistía En el año 75 Había 300 presos De las cárceles Solo hay 300 presos políticos Eso es una represión Por favor Bueno hombre Por favor Claro Esa es una de las Grandes mentiras Porque a raíz de esa Ya construyen todas Es decir Totalitarismo De los nacionales Frente a democracias De los republicanos Cuando los republicanos Estaban aliados Con Stalin Que curiosamente Tenían su alianza Con Hitler Porque esa es otra De las historias Que nunca se cuenta El pacto Entre La Alemania De Hitler Y la Rusia De Stalin Bueno Pues les hacía Que ellos Fueran aliados Pero bueno Por ir siguiendo Con Con esas mentiras La otra gran mentira Los nacionales Frente a los republicanos Como unidad Absoluta Bueno Es cierto O no es cierto Que dentro De la república A su vez Se entablaron Varias guerras civiles Entre comunistas Socialistas Y anarquistas Porque eso parece Que las generaciones Actuales Se creen Que había dos bandos En la guerra civil Pero por lo menos Yo cuento cuatro Si no más Sí, sí, sí Bueno Se quedaron fatal Desde luego El caso más flagrante Es el del PON El PON Partido obrero Y con marxista Con Andrés Nín Que fue despellejado vivo Parece que la tumba Se encontró la fuerza En Alcainal Pero no lo dice Y en la zona Hubo una guerra Una guerra civil Entre el PON Y el Partido Comunista Y los anarquistas De las calles Hubo tiroteos Hubo muertos Y de todo Y también Hubo un coronel El coronel Casado Que se sublevó también Contra la república Porque quería acabar la guerra Y Negrín Empeñado en que no Que no Que no Quería navegarla Para ver si Enlazaba con la segunda guerra mundial Y que quería La ayuda de los aliados Y luego Culpa de la franca De exigir la guerra Mucho tiempo Para que pudiera más víctima No El que la exigió Fue Negrín Entonces Las banderías Fueron tremendas El proyecto Que fundó El servicio De inteligencia Militar El SIM Era una checa Era una KGB Total Eso En las checas De España Que estaban Indirigidas por el PSOE Ahí va Todo el mundo De derecha Van Católico Yo también Purgas La izquierda siempre está Con las purgas Entre ellos La Ibaruli Bueno Denunció Y el Carrillo Hicieron unas purgas Entre sus seguidores Tremendas Entonces Eso fue lo que dio la victoria A la feudalidad Porque Franco Unificó Bueno Hizo un unión contra Natura Hizo el carlismo Con la falange Pero bueno Eso Una unión que Pero bueno Pero bueno A ver No sé qué tal De eso Pero Un mando único Pero ¿Qué tiene que ver Un fanacista Y un tradicionalista? Claro Has citado tú Por ejemplo El PON Yo desde luego A nuestros Ollentes Les aconsejo Que estudien El PON Tenía dos grandes líderes Nin Y Maurín Curiosamente Nin Es represaliado Por los republicanos Muere de una forma Casi inhumana Bueno Sin embargo Maurín Que después Es escogido Por los nacionales Y demás Bueno Su historia Es completamente Diferente O sea El trato Diferente Que dan A los Mismo A dos líderes De un mismo partido político No tiene nada que ver El que lo dan El bando republicano Del bando nacional Pero Claro Cuando hemos hablado Por ejemplo Del PON De las guerras internas El anarquismo Que prácticamente Es perseguido Durante toda la guerra Desde que muere Durruti Ya parece que En la república Empieza la caza Contra el anarquismo De hecho En muchos cementerios Y estoy recordando Ahora El de los mártires De Arabaca Pues dentro Estaban enterrados Los nacionales Los derechistas Y Fuera del cementerio En la fachada Los socialistas Se cargaban A los anarquistas Que ni siquiera Le daban sepultura Pero bueno Eso es algo Que los anarquistas Tendrán que reprochar Ahora que parece Que todo es el mismo bando Tendrá que reprochar A esos republicanos Pero vamos a hablar De otro mito La famosa Represión Franquista Claro Primero Es que no existió Represión Republicana Desde 1931 Hasta el 39 O incluso Después Perdido la guerra Con el maquis Y demás O la represión Solo fue de un bando Bueno Carlos Franco No fue represión Fue justicia Vamos a ver Si tú tienes A un miliciano Que viola Dos monjas Las mata Y las tira A un pozo Y tú le juzgas Que en Europa Había pena de muerte En esa época Y siguió hasta ahora En Francia Con pena de muerte Hasta el año 1961 Tú crees que Juzgar a una persona Que ha asesinado Que ha violado Aunque son tantas asesinos Delitos de sangre Por un tribunal Militar Con todas las garantías jurídicas Con el abogado defensor Con el presidimiento judicial Abierto En sangre La causa general La causa general Está todo de estos casos Y estaban con todas las garantías Eso es represión Eso no es represión La represión fue la que hubo En Francia Y en Italia Cuando persiguieron A los colaboradores De los nazis Que ahí se los cargaban Un tiro en la nuca Y a la cuneta Allí había juicio ni nada Y hubo muchos más muertos Que en España Muchos más muertos Así se encaja 80 y tantos mil Y en Italia La gente que colaboró Con Mussolini Y tal y cual Que hayan como bosca En las cunetas Tirados por ahí ¿No? Solgados de ancho Como lo veo Mussolini Y allí no había ningún juicio En España Se sabe Se cuentan Porque al haber juicio Se ha contado Están en el asasta Todo puede Poder 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 Hacien de la de ella Claro Decía Cuando acaba Esta historiación marxista Me hace gracia Como cuentan 1.730.000 Medio millón Oye Qué raro Medio millón Van a los medios A los cuartos A los enteros Con las campanadas Vamos a ver Cuenta los muertos Porque ahora hay que ir A los registros civiles Manejar hasta Ese ratón de biblioteca Que hacen muchas horas Para que era una verdad Que hay unos que interesa Yo dicen Han tomató a 200.000 personas Como decían Tamame Y Abraham Jackson Y toda la vasca esa 200.000 muertos Se acabó Y el Samón Sender Debe decir que 750.000 muertos Por favor Es que no nos dan prueba No nos dan prueba Y luego dicen tú que no Dicen que es mentira O se lo censuran Mira Un tal Ramón Salas de Arrazaba Requité Sí ¿Vale? Que Yo también En la división azul Y compro un cargo En el ministerio del ejército El señor Tuvo la paciencia De contar Con tu hermano Y el registro Y por las provincias Contando Los muertos Y le daban Cifras de unos 23.000 O así Decía En la guerra Murieron 160.000 Eso no se sabe Y luego en la represión Había unos 108.000 En la represión total Mira Todos los estudios Coinciden en afirmar Que La represión En la parte De la república Fue De unos 75.000 A 85.000 Por ahí va la cosa De ahí no baja Con Franco Salen 58.000 Pero claro Quítale los 23.000 Que fueron Justiciados Juzgados Después de la guerra Salen 23.000 23.000 Y en la guerra Tú le quitas A 58.000 Le quitas 23.000 Pero claro Eso es muy sencillo de explicar España La zona de Franco Iba aumentando En territorio Abarcaba más territorio Y de embargo Hubo menos muertos Que en las zonas De la república Que tenían menos territorio Y lo de Franco Se hizo en mucho más tiempo Hasta año 52 Para que hubo juicios Y todo eso En 12 años 23.000 muertos Y la república En 23 años 75.000 muertos Esos son datos Están Que figuran Que son oficiales Claro Los otros dicen Va 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 Pero no hay que hablar de esto Y eso es la verdad Y eso es de la represión Mira decía No Franco tomaba café Y chocolate con churros Y entre las zonas Tendencias de muerte Dice Pero ¿Qué estás diciendo? Mira Franco nada más acabó la guerra Mandó revisar 18.000 condenas de muerte No quería Que hubiera ningún inocente Entrevido Y él revisaba personalmente todo Pero no para condenar Sino para ver a quién podía salvar Eso es una cosa cierta Y de las 5.000 condenas de muerte Que se hicieron Parece por los tribunales Suerte Se ejecutó 23.000 El resto lo salvó él Recuerdo La historia De un embajador americano Que fue a ver a Franco Y le acusaba Así habladamente De la represión Y tal En 2002 Le dio al expediente De un caso Un asesino Dominiciano Que había hecho tal Y tal y cual Digo ¿Usted qué haría con ese señor? Dice Yo le condenaría a muerte Franco Le acabo De conmutar La pena de muerte Por favor Por favor Y los indultos Los indultos que hizo Franco Mira Te voy a leer dos o tres Para que se vea Que si no hay ningún pedacillo A ver si lo encuentro en la página Es que son datos oficiales Indultos Mira Te lo veo Voy a leer dos o tres Fue una A mí me llevó la atención Porque yo no lo sabía Que era tan cantidad de indultos Que dio Franco Ah Y las chicas Vamos a hablar de las chicas Las chicas Que ahí no había juicionado Mira Por ejemplo El día 1 de abril del año 41 Para que enmemorar la fecha Del final de la guerra Se liberó a 40.000 presos Que cumplían penas De hasta 12 años El día 16 de octubre del año 41 Se amplió el indulto A los indenciados hasta 14 años 20.000 presos Salieron a la calle El 30 de mayo del año 23 Se liberó a 48.000 personas A los generados hasta 20 años El 9 de octubre Se indultó A los condenados por región militar Que no hubieran cometido Hechos repulsivos Para la cuenta de conciencia humana Hombre Tú matas a dos monjas Las violas Las descuartizas Y se les pasa a los cerdos Eso es repulsivo Para la indio humana ¿Qué quieres? Que se echa a la calle Es que la mentira Es que consiste En que estos asesinos Estos dementes psicópatas Pasan por héroes Por luchadoras de la libertad Y luego Y los que hacen justicia Le llaman genocidas ¿De qué va esto? Luego mira Vamos a ver El último Es que Como motivo del Año Santo El Congreso Eucarístico De Barcelona El Año Mariano El Jumileo El Emisario de la Paz Año Santo Compostelano Bueno, bueno, bueno Indultos A punta pala Por decirlo así Sí No hay indultos No hay indultos El caso flagrante De El tío de Valladol Que ha ido Lo sabe El matacuras Efectivamente El matacuras Un tío se ha matado A cinco curas Y estaba allí Ahí se quedó Después de que Recomotó la pena Porque a día de trabajo Le quedaban seis días De cárcel De portero Cuidando a los monjes Cuando antes había dedicado A matar curas Sí, es un episodio Curioso Y otro episodio Curioso Con tanto desenterrar Con tantas fosas No sé si recuerdas Que las primeras fosas Que desenterraron Supuestamente Víctimas de esa Represaria franquista Se encontraron Con que incluso Había nacionales Que eran víctimas De la represaria republicana O sea Ojo Que cuando se miente Después Es muy difícil Una mentira coherente Pero eso Esa sorpresa Se la encontraron Sí, por ejemplo Mira el caso De Rubielos de Mora En Teruel Teruel Costó sangre Suyo Y más Para Fue la única ciudad Que cogieron Los rojos La única ciudad Una ciudad Pequeñita Y claro Eso fue para ganar rojos Fue Hemos cogido una ciudad Hemos ganado una ciudad Franco dijo Ya verás tú A mes y medio Se conquistó la ciudad Y ya está Y claro Los soldados de la república Estaban agotados Fueron casa por casa Conquistándola Veinte bajo cero Estaban desesperados Y agotados Entonces Les habían cometido Un permiso Como no se lo dieron Se suelevaron Descertaron Los pasaron por las armas Y los enterraron A sí mismos Y claro Cuando descubren la fosa Ven que son Los mismos republicanos Que han matado A los republicanos Ahora vamos a tapar eso Así Como este caso Así Pues bueno Vamos a seguir Con el libro Que además Enlazaré abajo Para todos los oyentes Que lo quieran comprar Y vamos A otro mito El otro gran mito Franco Apoyado internacionalmente Por Alemania Por Italia Por los portugueses Y los pobres republicanos Que estaban solos Con sus fuerzas Y pudieron enfrentarse A medio mundo Que apoyaba a Franco Bueno Estos apoyos internacionales Que hay de realidad O que no hay de realidad En esos republicanos Que los pobres Estaban solos Porque no les dejaban A los franceses Y a los ingleses Apoyarlo Eso es cierto Estaban solos Mira Esto Una mentira enorme Que la que me están diciendo ahora Es que Franco ganó Bueno Franco no La España Paísionalista La España nacional Ganó la guerra Porque Los fascistas Hitler y Mussolini Les dieron una ayuda Sí Ayudaron Pero se olvidan de decir Que Stalin ayudó En la misma cuantía Porque yo he completado Muchos estudios La ayuda que le dieron A los países fascistas A Franco Fue la misma Que le dieron Los rusos A la república Y con una salvedad Y con una salvedad Una salvedad Muy importante Franco cruza De Estrecho Va a Sevilla Enlaza Con las tropas De Mola Que estaban En Misiones En el norte Y se enlazan Las dos zonas Nacionales La del norte Y la de Andalucía A través de Extremadura Y marcha hacia Madrid Arravance incontenible Arrollador Entonces llega Madrid A comienzos de noviembre Madrid está sitiada Está a punto de caer Pero ¿Qué pasa? Que justo en ese momento Llega la ayuda rusa Y la brigada internacional Los tanques rusos Eran muy buenos Superiores a los que tenía Franco También los aviones Si no llega a ser Porque la ayuda rusa Llega en ese momento Madrid cae Y la guerra se acaba En meses Superidad Y luego Durante la guerra La ayuda de Stalin Fue prácticamente igual Que la de Hitler Pero con una salvedad Muy importante Hitler A los 36 Todavía no había cometido Las atrocidades Que se le hacen Muy bien después ¿Vale? Era nuevamente Un dictador Un pirano Bueno Llámale como tú quieras Pero todavía no había cometido Crímenes así como Que luego se supone Que hizo ¿Vale? No había comenzado todavía En fin Su política más cruel Por decirlo así Pero Stalin Antes 6 Ya llevaba encima Muchos millones de muertos Muchos millones de muertos Purga Ologomores De todos De todos Y ya nosotros lo sabía Stalin era un criminal Demostrado y confeso Y Hitler todavía No había hecho Lo que después hizo Entonces ¿De qué va esto? Y los países aliados No ayudaron A la república Porque sabían Que era un régimen Marxista Comunista Y claro Los países europeos No iban a apoyar A un régimen bolchevique ¿Vale? Eso era inviable Totalmente Y por eso La dejaron sola Porque sabían Lo que había Pero decir Largo caballero Mira Una cosa que echó A gente atrás Fue el horror Del orcausto católico Europa era católica Vieron el desastre Las matanzas Las torturas La destrucción tremenda De la iglesia en España Y dijeron ¿Voy a apoyar yo a estos? Ja 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 ¿Qué va? Entonces Excepto No solo Con Stalin Pero los países aliados No apoyaron A la república Y después de que Acaba La asunta de la guerra mundial Tampoco invaden España Si hicieron un bloqueo Si igual Pero al final Muchos países europeos Reconocieron Al régimen franquista Antes de que acabara la guerra Inglaterra Fue el primer país A reconocer El régimen franco ¿Por qué? Porque mira La alternativa Es el comunismo A ver ¿Qué pasa? Entonces Por eso No ayudaron Es que dejaron solos Porque Sí Dejaron solos Pero por eso Porque nadie se fijaba De Efecto Popular Nadie se fijaba de esto Eso que en Francia También había Efecto Popular Intentaron ayudar Pero de eso nada Se cerró la frontera Porque es que no había manera ¿Vale? Una cosa Que nos ha olvidado decir Es la mentira De que la pública Era democrática Es legítima Y antidemocrática La república De libertad De geocracia Nada de edad Porque dicen No, es que los demócratas Los demócratas ¿Demócratas? ¿Qué? Sí, no Efectivamente La república No era un sistema Homologable Con ningún tipo De democracia Que existiera Ni entonces En la época Ni ahora Era una cosa Bueno Bueno Incluso la ley La ley de vagos Y maleantes Que tanto se achaca Franco Pues era republicana Las persecuciones Y mira que por ejemplo La Francia laica Precisamente No se ha caracterizado Por haber tratado Muy bien a los católicos Pero años luz Del trato A los católicos En la España Antes del 36 Después ya no te quiero Ni contar Te voy a dar Te voy a dar Unos datos Para que Se haga la gente Una idea De la democracia De la república En los 5 años Que van a haber El día De 21 estados De excepción 23 estados De alarma 28 estados De guerra La mitad Del tiempo Que duró La república Estuvieron suspendidas Las garantías Constitucionales Y no vamos a hablar De la violencia Que hubo 2.225 víctimas En esos años Y en toda la transición Por la de 3.005 Y en fin Los golpes de estado Que hemos dicho El año 30 Ayer 17 Ayer 33 Del año 3 Entonces Esto es una democracia Luego Bueno La cintura que había Era tremenda Y no vamos a ir variante Los acosos A los partidos de derecha A los perigos de derecha Las que pasaban A los falangistas No hacían No había imposible Mataron a Cacabuzotelo Iban a por los tres Y iban a por Cacabuzotelo Gil Robles Y Antonio Huecochea En la misma noche Es un golpe de estado Es un poch Es una pura El vestido de Stalin Cuando encontraron En su domicilio A Cacabuzotelo Y se lo cargaron Y se lo cargaron Se lo cargaron Porque Pues la idea De desencadenar a la guerra Ellos ya sabían Que era el ruido de Stalin No sabían Decían Oh, vamos a ganar Tenemos la violación De los todos Y a esta gente Donde van estos Estos piojosos Estos militares Dormistas Donde van Quisieron sacarle De las madrigueras Por decirlo así A los militares Estaban conspirando Y se lo provocaron A matar A Cacabuzotelo Sabiendo que Así saldrían De sus escondites Y entonces Con la guerra Iba a ser un desigual Porque ellos tenían Todo, todo, todo Se lo cepillarían Cargarían con todo Y ya Dictadura comunista Bolchivique En España Eso es lo que querían Y por eso Provacaron con Cacabuzotelo Franco fue el último Que se unió Franco me dio De la postura Ya le dio A la postura Pero perdieron Efectivamente La guerra fue Buscada y deseada Por las izquierdas Lo que pasa Que bueno La crueldad Y la inutilidad De sus líderes Pues les hizo perder Una guerra Que la verdad Que la tenían Ganada Tenían la mayor Parte de España La España Más industrial Mayor población Sin embargo El bando nacional No tenía dinero No tenía reservas De oro No tenía armamento No tenía Menos la legión No tenía Tropas de élite Bueno No tenía absolutamente Nada Pues la historia Acabó como acabó Con un poco de orden Y sobre todo Lo decía Si no recuerdo mal Gregorio Marañón Me parece que fue Gregorio Ortega Yo creo que fue Gregorio decía Los nacionales Tenían que ganar la guerra ¿Por qué? Porque ellos iban Con la bandera de España Y con la cruz Y los otros iban El viva Rusia Y dice No se puede ganar Una guerra Nacional Diciendo viva Rusia Pues bueno Eso creo que es Muy gráfico Bueno Para ir terminando Creo He cogido Otros dos Temas Viendo el índice De tu libro Un mito Que no ha muerto Una mentira De las primeras mentiras Que se creó Y que todavía sigue viva Guernica Bueno Primero No vamos a hablar Antes Has hablado de Salas Rarazabal Precisamente Él tiene estudiado Porque él incluso Fue testigo De Guernica Y ya de De joven Bueno Tenía la manía De escuchar Los motores Y ya incluso En su famoso libro Escuchaba los motores De los aviones Te dice Cuántos aviones Iban Italianos Alemanes Porque esa es Parte del mito Pero bueno Sin entrar en esa parte Primero ¿Qué pasa? No existió Bombardeos Por parte De los republicanos Cabra Santa María De la cabeza Solo existe Guernica Y segundo No No era Una zona Clave militar No era un enclave Militar Guernica Fue tan tremendo Tan cruel Como ellos dicen Porque ese es el mito A mi modo de entender Que más se ha pervivido Que más se ha repetido Que incluso se ha llevado al cine Se ha querido hacer arte Y no digo solo Picasso Se ha querido hacer Mucha historia De algo Que no deja de ser Un mito Sí, bueno Guernica Ha sido Como es Una propaganda Tremenda Y luego con el cuadro De Picasso Entonces es verdad Mira Te digo una cosa Estamos ya tan Lo organizados Por la propaganda Marxista Que no vemos La evidencia Yo he tardado mucho En entender Que el cuadro De Guernica De Picasso Es la muerte De Ignacio Sánchez Mejía La muerte De un torero Hombre No aparece ni una bomba No aparece ni una bomba Eso De un torero Eso de mira Lo de Guernica Fue eso Frischofen La región Cóndor Bueno En Guernica Había tres Fónicas de armas Y había 200.000 soldados Entonces Entonces Él por su cuenta Y riesgo Empendió Esa operación Franco Le había dicho En un comienzo Que nada De bombardear Un tipo civil Entonces Frischofen En contra de Mola No sabía nada bien Con Frischofen Porque él Quería mejor ir a Durango Y tal Bueno El caso es Frischofen Se hizo esa impulsión Entonces Pues Lo que pasó Fue que El fuego Se atendió Muy rápidamente El fuego Y entonces Vinieron los bomberos Desde Bilbao Tardaron mucho en venir Estaba 36 kilómetros Solamente Y luego Tardaron mucho en venir Y luego se fueron Antes de que Estuviera apagando el fuego Entonces La ciudad Ardió Ardió Pero porque La inconsciencia De los bomberos Murieron creo que Ciento y Ciento dos personas O así En Cabra murió más gente Porque en Cabra De la bombardear Un día de mercado Y eso Ahí sí que había Ningún efectivo mental En absoluto Y hubo Va bombardeo Va bombardeo De los rojos Que no se hizo Que no se quieren decir Entonces Eso es un otro De los mitos Junto con el mito Veros caídos El oro de París El oro de Moscú Y todo eso Lo que ocurre es que Son estrategias Igual que la muerte De García Lorca Otra propaganda O sea Cogen algunas cosas De estas Las manipulan Y las meten En el escondimiento Con el tipo O de Lorca Lorca asesinado ¿Por qué va? Sí Lorca fue Fue fijado Por un falangista Luis Rosales En su casa Lorca fue Una vendetta Una matanza Entre familias Como tantas Clubes En España En el pueblo Había rencillas Familiares Y la familia Alba Y la familia De no sé qué Se llevaban mal Y había Táfico de influencia Porque un tenía Un comercio Que le hacían La competencia Al otro Y una rencilla Que venía De atrás De tiempo atrás Y aprovecharon La guerra Para ajustar cuentas Y eso fue lo que pasó Tú pones en el nica El bueno es caído Los presos Los esclavos No sé qué Bueno, decía Lorca Y eso ya Se lo das a la gente Para que lo pases Precisamente Ese es otro De los mitos Que me quedaba Bueno, recordad Que por ejemplo Incluso Santa María Cabeza No es que no fuera Un objetivo militar Es que era un hospital Donde había enfermos Y demás O sea que Esos son Los bombardeos De los republicanos Evidentemente Lorca Efectivamente Aquí no había Un carácter ideológico Después Podríamos investigar Donde están Las enemistales Y las rencillas Familiares Pero luego No era un tema Ideológico Porque además La familia Lorca Era pronacional Y apoyó Activamente Al bando nacional Bueno El último De los mitos Que quería hablar Y digo el último De los mitos Porque desde luego En el libro Están muchísimos De los mitos Pero tenemos Que tratar Los más importantes Es Cuelgamuros Es decir Lo acabas de citar Tú ahora El mito De En primer lugar Los mitos Que nos venden Con colgamuros Y con el valle De los caídos Es Un recuerdo Un monumento Un recuerdo De la victoria Bueno Ya me dirás Si es Si es un recuerdo Por la victoria O es algo Mucho más importante Que eso Segundo Prisión O sea Constructores Presos Trabajos Indignantes Donde morían Cientos de obreros Debido al trabajo Inhumano Que casi Se asemeja A lo que nos venden De la construcción De las pirámides De Egipto Bueno Que mitos Que memoria Que himalaya De mentiras Hay en En Cuelgamuros Y en la Cruz Del valle De los caídos Pero mira El último mito No es este El último mito Es decir Que Franco Era fascista Cuando eras Tradicionalista Eso lo vamos a ver Después No importa Que Franco Era tradicionalista Cuando eras fascista Es un mito Que Bueno El mito de Cuelgamuros Yo creo que ya Está conocido Con mucha gente ¿No? Eso no fue Un mal joreo Que Franco Hizo Hizo el estilo Pirámide De Keops Franco quiso hacer Un momento A la reconciliación Como era católico Y entonces Pues ahí Están cerrados Fallecidos De los dos bandos Hay más De los nacionales Pero también Hay bastantes Mira Cuando hay una guerra La gente se la enterra Las cunetas Porque no son Los cadáveres La mitad de Italia Porque además Muere mucha gente A la vez Y hay que enterrarla Entonces Franco Lo que hizo Fue rescatar Los cadáveres De las cunetas Que estaban ahí Íanolimamente Tirados Y los juntó allí Con identificar Y sin identificar Entonces Y lo vivió Bajuna Enorme Allí trabajaron Presos Ya en la República Ya habían hecho eso De la redención De penas Por trabajo El tren de Negrín El tren de Negrín Era mucho peor El tren de Negrín Bueno Entonces Allí trabajaron Unos dos mil presos De la República Durante unos pocos años Fueron ocho o nueve años Y por cada día De abajo Contraban hasta cinco días De coñera Eso quiere decir Que a poco tiempo Pues ya La cuneta estaba Acabada Y salían libres Entonces Vemos un salario Que era el mismo Que trabajaban Los soldados libres Tienen allí Su familia Tienen su escuela Y tenían Su seguro Y todo eso Y murieron Pues unos 18 Los presos A lo largo de estos años Accidentes de trabajo Como había En todas las obras Antes Habían menos Seguridad Laboral Que ahora Y ya Y para estar allí Había que Pedirlo Voluntario Y eran todos voluntarios Porque sabían Que allí se condenaba Y que se vivía bien Luego Una parte de los presos Siguieron trabajando Allí Cuando ya se liberaron Siguieron trabajando Allí Por un salario Y pues claro Tenía su trabajo Y su familia Y su casa Y su escuela Y su profesor Y todo eso Entonces Esa es la verdad De los caídos De trabajo Esclavo Ni mucho menos Muchísimo menos Era tan Totalmente En voluntario Ahí El investigador Alberto Bárcenas Hace un atendido Son algo En el libro Por eso Habíamos caído Y ahí demuestra Caramente Pero manejando Yendo a los archivos Del escorial Datos No El mito De los estados Esclavos Y todo De eso No Mi padre Era socialista Y siempre le hacía lo mismo Los esclavos De la república De varios caídos Y tal Y bueno Entonces Pues yo he estado Mucho tiempo sin estar ahí Porque me fia de mi padre O sea que De hijo Nada de nada Y si se parece Vamos a la última mentira La mentira Que no existe En fin Que somos fascistas Pues sí Tú crees que Franco Era fascista Claro Sí Ese es Es el otro Fascismo Bueno Además mezclan Muchísimo Porque el fascismo Tiene unas connotaciones El nazismo Tiene otro Regímenes totalitarios Tienen otros Hay democracias totalitarias Efectivamente Efectivamente Bueno Estos lo reducen todo A antifascismo Es un poco Además vamos a tratar Mínimamente eso Porque es un poco Lo que hemos hablado antes Es decir Bajo el paraguas De antifascismo Nos ocultan Por ejemplo Que dentro del bando Republicano Hubo una auténtica Guerra civil abierta Entre comunistas Socialistas Republicanos moderados Aunque eso nos dieron Mucho la cara Pero ahí estaban Y anarquistas Bueno Pues efectivamente Quizás para cerrar Vamos a hablar De ese totalitarismo Fascismo O que es El régimen O que fue El régimen de Franco El régimen de Franco No fue fascista En absoluto Porque mira El fascismo Es un movimiento Totalitario Que es un poco Como decirlo Es pagano Es incluso Ocultista El fascismo Tiene unas raíces Esotéricas Evidentes Que están demostradas La sociedad de Tule Y bueno Y luego Himmler Y toda la sabástica Y toda la Paraferraria militar Y esas cofradillas Que tenían Esas cerdoñas secretas En sus castillos Que sabe que El fascismo Tiene mucha Mucha Influencia De ese paganismo Es el paganismo Pan-germanista Mussolini Es un movimiento Fascista Digamos un poco Moderno Industrial Que es pagano No tiene nada que ver Con el catolicismo Ni con las tradiciones De Italia Ni de nada Franco No fue fascista En absoluto Esto lo reconocen Todo Hasta el mismo Por presto Lo dicen La gente dice Que Franco No fue fascista En absoluto Para nada Franco Era tradicionalista Pero Mira la historia De España La historia De todos los países Cuando ha habido Democracia Cuando ha habido La historia Del mundo Y de Europa Tú me dirás Entonces Había una monarquía Autoritaria Claro Tenían sus cortes Tenían sus Tribunales frecuentes Tenían sus ascensores Sus ministros Y tal Pero era monarquía Absoluta Autoritaria Tradicionalista Entonces Franco Debía mucho En el tradicionalismo El autor Que más impresionó A Franco Su autor de cabecera Sabes quién fue ¿Quién fue? Sí, sí, sí No El Efectivamente El Estado Nuevo Con su libro El Estado Nuevo Víctor Larumbe Lectura que además Aconsejo Paradera Siempre Siempre es un Es un valor seguro Víctor Paradera Entonces El Estado Nuevo Aconsejo a todos Nuestros oyentes Que lo busquen Que por internet Lo encuentran Y efectivamente Franco era Carlista Era más Tercionalista Que falangista El falangista El falangismo Sí que tenía Ramazos Francistas Era como más moderno Más laico Entre comillas Más socialista Era más socialista La falangia Pero Franco Era tradicionalista Yo recuerdo en el cine Con las borras rojas De los requités Que a Franco Lo confesaba Que era tradicionalista Lo ocurre es que Bueno Se apoyó en la falange Pero Bueno Aquí tienes Y que eligió mal El rey A título de Sucesor Pero bueno Paco ha cometido Varios errores Uno fue Darle la estanta industria A País Vasco A Vitalonia y a Madrid Y de su digitalizar Andalucía Pero de su digitalizada Otro fue No paraba Juan Carlos Entonces fue Darle la universidad No darle Sino consentir Que se pueda Alguien a los rojos Visto Padera La Brumbe El carlista Tercionalista Fue la más clara Referencia de Franco Y aquí en el libro Tengo una cita De él que dice Junta a Ramiro De Maestru Otra figura De lanzamiento Creo que El franquismo Bueno El lanzamiento nacional No tuvo Intelectuales destacados Eso es un fallo La Brumbe Es el que más destaca Dice Estado nuevo Defiende un estado Inspirado en la historia española Claro que sí La historia española La historia española Marca la tradición Protección es lo Que se ha repetido En la historia más Es lo que Ha dejado su pozo En el alma De un pueblo En la tradición monárquica Mira Yo descubrí que La carlista No era muy sencilla Yo no soy republicano Para nada No soy borbónico Mazónico Tampoco ¿Qué me queda? Me queda el carlismo Es lo que hay Monarquía tradicional Católica Este tío Perfecto Como no es católico Para mí No es mi rey Y más Como el mazón Tampoco No será nunca Dice En la que el hombre Depende de los designios De Dios Dentro de una unión social Gobernada por una monarquía social A obedecida por la iglesia católica Fuente del necesario Sentimiento nacional Que crea la obligación De catar A un estado orgánico Como la nación Franco era así Era tradicionalista Y saber la católica Porque la guía Saber la católica Entonces De fascista Nada de nada Más Los enemigos Nacional catolicismo Tradicional catolicismo Llámale como tú quieras Yo estoy hablando hoy aquí Tradición viva Porque es Es eso Porque es la tradición de España Es la esencia de España Es la idiosincrasia de España Es esta Y no hay otra Y durante 40 años Tuvimos eso Lo tuvimos Y ahora estamos en las antípodas Pues Bueno Creo que hemos dado Un breve repaso Porque 40 años Y más de 40 años Porque tal y como ya hemos dicho Es un capítulo más Este antifranquismo O antinacionalismo Es un capítulo más En esa leyenda negra Pues es difícil En una hora Desde luego Aconsejo La lectura De tu libro Que además El título es Sumamente gráfico El Himalaya El Himalaya de mentiras Y la imagen Efectivamente La portada Por si no se ve bien Es impresionante Es la puerta de Alcalá Con un cartel Viva la URSS Y bueno Pues Lenin Stalin Stalin Liminos y Carcacameñera O sea Bueno La democracia de la república Esta es la España Que dicen que era democrática Esta era la alternativa A los nacionales Que se levantaron No para ganar una guerra Sino para defender Una forma de ser Un pueblo Porque ese es El fondo Del movimiento Nacional Pues bueno Pondremos el enlace A todos Del libro Al final del vídeo Y si quieres Decir Alguna palabra Te agradezco Desde Tradición Viva No será la última Porque además Tienes unos Cuantos libros más Que es interesante Hablar de ellos O sea Que espero No ser la última vez Que cuente contigo Y si quieres Pues Añade Lo que Lo que consideres Si voy a decir algo Siempre que se ha Tu entrevista En la conferencia En la charla Hay que dar Algo al final Una especie De guión De acción De proponer algo Algo constructivo Mira Yo soy el fundador De una plataforma Que se llama Plataforma Contra la apología Del marxismo Que van contra La lengua histórica Por supuesto Plataforma Contra la apología Del marxismo Porque están quitando De nuestras calles O de homenajes O de hombres A gente de derecha A gente católica Gente que no combatió Que no es Que no tiene crímenes encima Están dejando placas De homenajes A asesinos Consumados Eso no se puede consentir Ya solo de que los españoles Digan Ya basta Que tomen el pelo Entonces de lo que se trata Es de retirar De todos los espacios públicos De España Vestigios Homenajes A criminales marxistas Se trata de eso Que hasta por todas partes En Madrid ya se ha quitado Se quiere quitar Al perieto Y a Lago Caballero Entonces Seguro que en los pueblos De las ciudades Donde ustedes viven Pues hay homenajes Hay placas Hay recuerdos De estos criminales Entonces El objetivo de la plataforma Es dar materiales Hay una página web Que se llama Plataformaantimarxismo.org Repito Plataformaantimarxismo.org Hay cantidad de documentos Para denunciar O sea que si yo quiero denunciar Que en mi pueblo En mi ciudad Hay un homenaje A la pasionaria Hay un boulevard Que se llama Dolores Ibaruri Yo tengo ahí Me descargo Entro ahí Y digo Dolores Ibaruri Entonces cojo el documento Lo mando al ayuntamiento A Vox A algún poque sea Para que me entre una moción En el ayuntamiento Para que retiren ese homenaje Según la misma ley De memoria histórica Y según la normativa europea Que condena Los crímenes del comunismo Y ha exhortado A los países miembros A que retiren cualquier homenaje A el comunismo De este punto de vista El puño en alto Debería de estar privido Y la bandera roja también Y también la internacional Claro Entonces Yo invito a la gente A que entren en esa página web PlataformaAntimaximo.org Y ahí están Lago Caballero Carrillo La pasionaria Están Negrín Toda la vasca Los principales Entonces que si yo quiero Que le quitan a Negrín De mi ciudad Voy ahí Busco a Negrín Cojo Descargo eso Lo imprimo Lo llevo al ayuntamiento Al grupo municipal Que sea Puede ser Vox Que no hay nadie Denuncia Entonces ya planteo La segunda opción Si no hay nadie Que presente esta opción Esa moción En el ayuntamiento Esta opción De abogados cristianos Abogados cristianos Tiene una En su plataforma Abogados cristianos Tiene Una campaña Que se llama Actúa Ahora Actúa Ahora Se entra ahí Y pone Denuncia Tú puedes denunciar Lo que hay en tu ciudad No tienes ni que poner el nombre Yo denuncio Que ese señor Mató al sacerdote Este no sé qué En el manto O que hizo tal desmane O que hizo tal igual Y pongo la denuncia Y los cristianos Tramitan la denuncia Con la correspondencia Entonces es hora ya De hacer algo Porque No se trata de decir Oh qué mal está esto No, no Hay que eliminar Cualquier vestigio Si ellos quieren quitarlo nuestro Nosotros vamos a por suyo A diferencia Es que ellos son criminales Basistas Los nuestros no Porque le quiten El nombre del instituto A José María Peamán Tocaba en el cielo Y luego está Alberti ¿Sabes Alberti? Que bueno Alberti También está ahí En la plataforma Y Miguel Hernández Vaya Miguel Hernández Bueno El Che Guevara También está El Che Guevara Entonces eso No se puede consentir Entonces hay que presentar Eso en el enfrentamiento Una emoción Para refletir en eso Que no Abajo de los cristianos No, efectivamente Es necesario irse moviendo Y además La diferencia Es entre los que defiende La verdad Y los que defiende La mentira Hemos hablado precisamente De cómo nos han vendido Una historia de mentiras Y si nos han vendido Una historia de mentiras Es porque tienen mucho que tapar Lo bueno de nosotros Es que podemos ir Con la verdad por delante Porque no tenemos Nada que tapar Pues Laureano Lo dicho Muchas gracias Por estar con nosotros Y apúntate Porque no será la última vez Sí, sí Luego Con la historia De la transición Y España En el nuevo mundo mundial Te da marinera Hablaremos Pues muchísimas gracias Buenas tardes Un saludo para todos Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!